Hoy toca compras en Creativa de Barcelona Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a canal de Vicky Pues hoy os traigo las compritas que he hecho en Creativa de Barcelona Que se celebró este pasado fin de semana, es decir, yo fui el viernes, fui el saldo durante todo el día Y os tengo que decir que, bueno, yo os daré la opinión en otro vídeo ya que ese solo va a ser de las compritas Pero miércoles encontraréis el otro vídeo ya que voy a hacer un vídeo especial solo para miércoles Para que podáis ver el paso por Creativa la quedada Y muchas cositas así que he querido recopilar para que veáis este vídeo apartado de las compritas Ya que las que os interese las compritas vais a ver este vídeo Y después las que os interese más cómo ha sido Creativa y mi opinión personal sobre Creativa Pues veréis el otro vídeo Pues vamos a empezar por las compritas que he hecho en el stand de Scrapshoot Pues por aquí tenemos las primeras compritas que hice en el stand de Scrapshoot Seguramente os suena mucho Scrapshoot porque yo he trabajado con ellos y demás Y aparte que Lara es mi amiga Así que bueno, como cada año siempre están en Creativa Y esta vez pues he encontrado materiales que a mí me han gustado mucho ya que han sido como novedades Así que os voy a enseñar lo que he comprado ahí Pues voy a empezar por estos sellitos de aquí que los he comprado en el stand de Scrapshoot Y estos sellitos de aquí son de Dunao No sé si la conocéis pero es una artista que ha empezado hace poquito a diseñar sellos Que lleva tiempo en el scrap pero hace poquito ha empezado a diseñar sellos Y sé que estas navidades han diseñado un montón Yo solo me he comprado tres pero hay como dos más de un cagatío Y también así como para hacer un jersey de la yaya Bastante chulo así de textura, bastante chulo Entonces a mí me han gustado más estos de aquí Ya sabéis que a mí me encanta pintar sellos así que estos son ideales Ya que tienen los muñequitos bastante grandotes y para mí es ideal Pues me he comprado este de aquí que se llama Vivir el Momento Que tiene un mapache de este tamaño bastante chulo Una frase que la verdad es que es muy bonita Y también tiene diferentes accesorios así para el otoño y demás La verdad es que es ideal A cara de Navidad me he comprado este de aquí que se llama Feliz Navidad Que viene un osote bastante chulo Y diferentes frases así para decorar algunas postales Para decorar algún álbum y demás así navideño Y por último me he escogido también este de aquí que se llama Polo Norte Que es así un pingüinito que la verdad lo que me ha gustado del pingüinito Es que tenemos un pingüino pero tenemos muchos accesorios para ponerle al pingüino Así que podemos sacar pingüinos totalmente diferentes La verdad es que me ha gustado mucho porque es eso Puedo ponerle esto de aquí de los renos O si no el gorro de Papá Noel Un regalito vaya lo que queramos También tiene diferentes accesorios para las manos ¿Veis? Como el cartelito este de aquí Como este de aquí la verdad es que es bastante chulo también Por la compra de tres sellitos nos regalaban la bolsita Una bolsita bastante chula Que es una tote bag de estas que son de este color así Que la verdad es que es súper bonita Y que bueno que si podemos llevar nuestras cositas Más fácilmente y también de manera bonita También me compré más novedades en Scraps Shoe Me compré este de aquí que es un sello de Guillemois Que ya sabes que Guillemois es una diseñadora de sellos De maderitas y se ve que también están los papeles Yo me compré estos sellitos de aquí Ya sabes que a mí los sellos me encantan Y este en concreto son de Felices Fiestas Hay aquí una guisnalla de estas de Felices Fiestas Y diferentes accesorios para poder pintar Por ejemplo este árbol La verdad es que este árbol para alguna tarjeta navideña Va a quedar súper bonito Una frase bastante chula Y bueno diferentes accesorios para así decorar nuestras navidades Ya sea en tarjeta, en mix media o en lo que veamos Y la última cosita que me he comprado es esto de aquí Son unos polvos de emboss de la Lindin Stamp Gang Son unos polvos de emboss bastante chulos Este en concreto ya podéis ver aquí el nombre cuál es Es bastante chulo estos polvos Son unos polvos que dan como un efecto diferente Es naranja pero a la vez te da un efecto así tipo de purpurina Además bastante chulo Y como no tenía naranja y los vi fue en plan Me los voy a comprar sí o sí Son la verdad es que son muy bonitos Una vez vistas las compritas de Scraps Shoe Espero que os haya gustado las compritas que he hecho Y espero no haberos dado mucha envidia Vamos a ver las compritas que he hecho en la mar de Washi Tapes Ha llegado el turnito a las compras de la mar de Washi La verdad es que yo soy Antes era muy fan, muy fan, muy fan de los Washi Y me acuerdo que venía aquí a comprar en los stands y demás Pero he pasado por una época en que los Washi no los utilizo mucho Por lo tanto yo no me paso tanto Pero si sois forofas, forofas de los Washi que sepáis Que hay un montón de variedad de Washi Yo me he pasado básicamente porque Vi por la web que tenían Washi de Totoro Y ya sabes que yo soy una fan de Totoro Pero fan extrema de Totoro Así que pues quise ir y mirar las cositas Y bueno, como podéis ver, pequé con cositas de Totoro Compré este estuche de Totoro La verdad es que es muy bonito De llevar diferentes Totoros bastante chulos Y además también que tiene aquí como una especie de rejilla Que esto me gusta mucho porque puedo ver lo que hay dentro Y también puedo enganchar cositas tipo chapas Y cositas así que quiera llevar No tengo pensado para qué lo voy a utilizar Supongo que el otro estuche que tenía de cerditos Que me lo compré en otra tienda Lo utilizaba para las cositas de ganchillo Y siempre cuando me llevaba cositas así A ferias y demás de bolis, rotuladores y cositas Así que son poco para llevar en estuche Siempre lo vaciaba el otro y lo rellenaba Así que este lo dejaré para cositas de scrap Cuando llevo por ejemplo pues tijeras, rotuladores y cositas Así que solemos llevar para que no se nos pierda Pues va genial También me compré este boli de aquí Que tiene el cabuchón así de Totoro Con la máscara de la princesa Mononoke Las que seáis fans, fans de Studio Ghibli Ya sabéis a lo que me refiero Y a las que no, ya sabéis poneros al día Porque son unos dibujos bastante chulos Pues me gustó bastante porque tenía este cabuchón así De Totoro con la máscara de la princesa Mononoke Que sepáis que hay bastante variedad Me costó bastante escoger Porque aparte también de Totoro había de gatitos Y de muchas cositas más Pero bueno, ya sabéis que soy fan de Totoro Y no tengo ninguno, es raro porque no tengo ninguno Así que ya me tocaba Para que veáis es una punta así finita Y la verdad es que pinta muy bien Y además de pintar bien pues oye También tenemos un boli decorado La Mar de Kuki ¿Os acordáis que os estaba diciendo que vi por la web que tenía Wasis de Totoro? Pues me he comprado Wasis de Totoro No todos, solo unos cuatro Que sepáis que hay más variedad Yo solo me he comprado estos tres Pero que sepáis que hay muchísimos más En principio me he comprado este de aquí Que es la Mar de... Bueno es que son super cookies todos estos Wasis No sé para qué lo voy a utilizar Pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo Y algún año lo utilizaré También me compré este de aquí Que es más o menos similar que el otro Pero de fondo blanco Bastante chulo Con diferentes así Totoros Bueno que todos no se llaman Totoro Se llaman de manera diferente Pero ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres Pero bueno Son así de diferentes animalitos Así tipo Totoro Y después otro wasis También bastante chulo de Totoro Que es así en blanco y negro Con diferentes formitas y demás En diferentes posiciones Y también tenemos los duendes del polvo La verdad es que todos estos wasis Me han encantado No creo que los utilice ninguna vez Puede ser que alguna vez Pero seguramente es super escasa Cuando me sienta Totoro total Pero bueno Ya sabéis que estas cositas Al ser tan cookie Evito utilizarlas Pero bueno Nunca se sabe Y después me compré Otro wasis De perritos salchichas Dándose un besito Que está orientado en sí En París Bastante cookie No lo pude evitar Cuando lo he visto Ha sido en plan de Lo tengo que tener sí o sí Porque son de perritos Y yo hago colecciones De materiales de perritos La verdad es que me ha encantado Así que bueno Se ha venido conmigo A mi escrarro Y por haber hecho esta comprita Me ha regalado esta bolsita Que pone que esta cosa lleva Cosas la mar de guapas Le ha tocado el turno A esta tiendita de aquí Que vais a flipar Con la cantidad de cositas bonitas Que vais a ver Vale Pues por aquí tenemos Las siguientes compritas Que son de una tienda francesa Que había en creativa En concreto En esta de aquí Pero no voy a pronunciarlo Porque mi francés es muy malo Así que poned la imaginación Como se dice Pues por aquí Es un stand La verdad es que bastante chulo Me encantó el stand Tenía cosas súper preciosas Tanto sellos de madera Como sellos acrílicos Y también tintas Y muchas cositas más Yo me compré todo esto de aquí Que es lo que estáis viendo Y también además Me hicieron muchos regalitos Vamos a empezar Por los sellos de madera Yo me compré este de aquí Que la verdad es que Me encantó este sello Me enamoré de este sello Es un sello muy bonito Y además está en español Sé que antes El año pasado También estaba esta tienda Pero tenía solo en francés Y este año Me ha apostado por Hacer también así sellos En español Este la verdad es que Es muy bonito Así con Bueno ya podéis ver El diseño es súper bonito Y lo bueno Que al ser de madera Tiene una gran definición De estampación Ya que por la parte de atrás Es de caucho También me pillé Este de aquí Que la verdad Me enamoró Últimamente me da mucho Por los zorros Pero la verdad es que Es súper bonito Porque bueno Como podéis ver Es así un zorro tipo indio La mar de Kuki También por último Me compré Este de aquí Es así de fotos La verdad es que me gustó mucho Como estaba escrito Por lo tanto Me lo compré Es un sello muy normalito Como podéis ver Pero bueno La verdad es que Esto en así En trabajos masculinos Y demás Me encaja a la perfección También me pillé Estos tres sellitos Transparentes Que bueno Son pequeñitos Pero la verdad es que Me gustó mucho el precio Costaban 3,50 Y para lo que valía Pues merecía la pena Este de aquí Que me compré Me gustó mucho Porque es muy sencillo Pero bueno Tiene frases bastante chulas Pues para estampar Y para ponerlo Por ejemplo En álbumes En lo que sea Pone único Auténtico Precioso Formidable Esencial Inolvidable La verdad es lo que os digo Como esto de aquí Es negro Pues significa Que las letras Quedarían en blanco Y esto de aquí negro Quedarían color La verdad es que La verdad es que Mola muchísimo Encontré uno Similar Pero con otras frases Por ejemplo Tenemos el conmovedor Tierno Emocionante Mágico Adorable Irresistible Ya os digo Es un sello muy sencillito Que son sellos Que yo no me suelo comprar Porque no tienen nada Para pintar Pero como era así Chiquitito Y era así alargadito Y se podía estampar Perfectamente Y que así tengo títulos En español Pues me gustó bastante El último sellito Que me compré Es este de aquí Que también como podéis ver Es un sello normal y corriente Pero me gustó muchísimo Porque es así Un sello tipo de fondos Que para estampar Algunas partes La verdad es que Me va a ir muy bien Es en francés Pero bueno Tampoco Estos sellos Que son así Para estampar en el fondo Nadie se suele fijar En lo que pone Estas latitas de aquí Son tintas Tintas que se ve Que son de secado rápido Que son permanentes Son resistentes al agua Y también De libre de ácido La verdad es que Me gustó muchísimo El color Y tenía una definición De estampación Bastante nítida Que como podéis ver Compré unas cuantas Compré como 6 tintas Aposté por esta De color mimosa Que es un amarillo Bastante chulo No os voy a enseñar Cómo queda esto estampado Porque si no Vamos a alargar bastante El vídeo Y no quiero alargarlo mucho Vale Así que bueno Seguramente en otros vídeos Veréis como estampan Y como son También aposté por el oro Porque vi que era un oro Bastante chulo Y dije Wow Este ahora mola Y para las cosas Ven así de navidad Pues me va a ir perfecto También aposté por este De aquí Que es un así Plata tipo argento Bastante chulo también Así que Me compré este también Así para hacer tipo navidad Este de aquí Me encantó Porque es así Con una especie De marrón Tipo lino Y bueno Me gustó mucho Que también Me compré Este color Después te iré Para algunos colores Para algunos colores Más vivos Como este de aquí Que pone azale Pero está así Como una especie De rosa Rojo Bastante chulo también Y por último Aposté por este de aquí Que es un azulito Así verdecito Bastante chulo Bastante claro Pero me gustó muchísimo Como era el color Pues esta gente Se ve que depende De lo que te gastabas En el stand Te hacían unos cuantos regalitos A mi me hicieron Estos tres regalitos De aquí Este en concreto Son unos troqueles Para la big show Unos troqueles chiquititos Que bueno Que dejarán la forma Esta del marco Y del cuadrado Con estos agujeritos Ya marcados No sé Va a quedar una cosa rara No sé para qué Lo voy a utilizar Pero me ha hecho gracia Que por una compra Nos regalen algo Ya que últimamente Estamos acostumbrados A que no nos regalen Muchas cosas Si nos regalan algo Suelen ser tonterías ¿Vale? Así que bueno Me ha gustado mucho Que eso Que se hayan atrevido A regalar en sí Esas cositas Tipo estos troqueles Un sello También nos han regalado Este sello de aquí Que es un sello así En forma de tag Tipo banderín Bastante chulo De tres tamaños diferentes Podemos encontrar Uno así De falso cosido Otro falso cosido Chiquitito Y después uno Un poco más grande Sin falso cosido Pero la verdad es que Yo por lo menos Seguramente lo utilice Y el último regalito Que me hicieron Es este de aquí Que bueno Como podéis ver Es un diseño Tipo Como habéis visto En el troquel Más o menos Pues así un diseño Que bueno Que también Pues si quiero hacer Así una tarjeta Con diferentes tampas En este tipo de esto Pues me puede ir A la perfección Por si os interesa Este de aquí Y las otras Tienen página web ¿Vale? Donde podéis encontrar Todos esos materiales Que he comprado yo Seguramente lo podréis encontrar ahí Os dejaré en la cajita De información Todas las tiendas Y todos los stands En los que yo he comprado Las que tienen página web ¿Vale? También las tiendas físicas Por si os queréis pasar por allí Para que así Pues podáis encontrar Lo mismo que yo Y por último Pero no Menos importante Os voy a enseñar Las compritas de Paradise Corner Y además Que me lleve de ese stand Un super premio Pues la última tienda Y la verdad Es donde he tenido más suerte En mi vida He tenido tanta suerte Porque me tocó un premio Solo compré una cosita Y me tocó un premio La más de chulo Este stand Del que os voy a hablar Se llama Paradise Corner Es un stand nuevo Que tiene una página web Pero que aún la tienen activa En principio Quieren activarla Y lo están preparando todo Así que tenéis que ser un poco Tener que tener un poco De paciencia Para ver estos productos Tan chulos Que nos quieren ofrecer Era un stand Todo lleno de Estudio Carabel Si Estudio Carabel Yo me compré Este de aquí Que vale Si Es un sello Que puede dar un poco De creepys Un poco Si un poco En plan En serio Que te has comprado De estos filmes aquí Pues si La verdad es que Me ha encantado Es un sello Un poco Muy diferente A los que estés Acostumbrados a ver Ya que siempre Aunque tenga mi parte Cookie También tengo mi parte Un poco creepy Y este sello Lo define muy bien Así que Me lo pillé Y seguramente Encontraréis Invitaciones navideñas Con este sello Tan creepy Si Es un reno Con una camisa Y aquí Hay un búho Bastante chulo Con unas plumitas Con cara De mala leche Pues lo que os decía Antes Me compré Solo este sellito Y me tocó Un sorteo Que la verdad Es que es muy curioso Porque en principio Yo presenté La papeleta La metí En la de esta Es el primer sorteo Que participé En toda creativa Y pensé Va No me va a tocar Aparte que no tenía Ni idea De lo que se sorteaba Así que bueno Probé suerte Metí la papeleta Y eso que En media hora Hacían el sorteo Yo ya me iba casi Para casa Y vi un whatsapp De que me había tocado Que me estaban llamando Y demás Así que corrí Para la feria Para coger Este premio Y os podéis decir Que es un premio Súper chulo Aparte de la bolsita Que es una bolsita Así también Bastante chula Que pone Welcome to the Paradise Y una que está Muy bien también Relacionado con el puesto Que se llama Paredes Corner Vais a flipar Lo que os voy a enseñar Pues por aquí Tenemos todas las cositas Que traía Este premio Bastante chulo Voy a empezar Para enseñaros Poco a poco Por aquí tenemos Un sello de estudio Para ver Todos los sellos Que vais a ver Son de estudio Que como podéis ver Es súper bonito Es súper grande Es así de grande Este sello Madre mía Creo que no tengo Placa de matriculato Tan grande Me tocará Comprarme una placa De matriculato Así de grande Para estampar Este sello bien Pero bueno A mi favor Es un sello Que es así de fondos Bastante chulo Bastante La verdad es que Es una pasada De sellos Y bueno Por lo que podéis ver Podemos estampar Por diferentes partes Por ejemplo Aquí pues como que Se rompe un poco El estilo del sello Por lo que podría estampar Una parte Y después otro día Estampar la otra Pero bueno Para que veáis Este sello Cuesta 13,45 Y a mi me ha tocado Totalmente gratis Otro de los sellitos Que me ha tocado También de estudio Carabel Es este de aquí La verdad es que Súper bonito Y vienen dos en uno ¿Vale? Viene este sello De aquí Que es este De así tipo Métrico y demás Y después este de aquí Que es súper bonito Tipo steam pan Que la verdad es que Me ha encantado Que viene aquí Engranaje Súper bonito Que es este de aquí Y este para que os fijéis También cuesta 13,90 El último sellito Que me ha tocado Es este de aquí También de estudio Carabel Que es también así Un sello para fondos Se cuesta 4,50 ¿Vale? Y la verdad es que También me ha gustado mucho Porque lo puedo utilizar Para fondos Así tipo vintage Así tipo creepys Bastante chulos También me tocó Un stencil Ya que estudio Carabel Este Me parece que Este año Empezó a diseñar Así tipo stencil Y bueno Me ha tocado este stencil También la más de chulo Que es bueno Es un stencil muy sencillito Así de tipo de cuadrícula Pero lo que me ha gustado Es que hay partes De la cuadrícula Que no están completas Ahora Este de aquí No tiene nada que ver Con estudio Carabel Porque también se ve Que para Discord También trabaja Con estas dos marcas Trabaja con Art Anthology Esta marca No la conocía Y cuando lo vi En el stand Estaba por comprármelo Porque me gustó mucho En plan de Esto como funcionará Esto que acabado tendrá Tenía mis dudas Así que bueno La suerte la mía Es que también Lo incluyeron En la bolsita Esto de aquí Se ve que es Una tipo de pintura Que es para hacer Bueno aquí pone Dimensional paint Supongo que sea Como tipo de textura Pero si os fijáis Es una pintura Con efecto Purpurina La verdad es que Es el color coral Y es súper bonito Tengo unas ganas Tremendas de utilizarlo Así que cuando lo utilice Ya veréis que tal es También me tocó Este spray de aquí Que es un spray Que la verdad es que Esta marca Yo no la conozco Tengo unas ganas Tremendas de utilizarlo Que también es de Art Anthology Este en concreto Es este color Que veis aquí Que es un color Así azul Oscurito La verdad es que Estos colores Combinan súper guay Este para dar el fondo Y este para dar el contraste Y bueno no sé Aquí dice que son A base de agua No es tóxico A base de agua No sé cómo será Ya que no pone nada más Así que eso Cuando lo pruebes Será un poco así A investigación total Pues bueno chicos y chicas Espero que os hayan gustado Las completas Que he hecho En esta edición creativa Os vuelvo a repetir Como al principio del vídeo Que vais a ver hoy Las completas de creativa Y el miércoles Vais a ver En sí El paso de creativa Mi opinión que tengo Sobre creativa ¿Vale? Así que ese vídeo Va a ser así Solo de compras Y para que veáis Que no me olvido De vosotras He pedido a Lara De Scrapsho Una de sus pulseras La más de chulas La verdad es que Estas pulseras Son muy bonitas Bueno ya sabéis Que yo tengo tres Uno de cada color Porque son uno En las ferias Que ha ido dándole Estas pulseritas Pues este año Han sido de este color ¿Vale? Para que veáis Que no me olvido Que sé que Muchas de vosotras No podéis acceder A las ferias Aquí de Barcelona A las ferias Donde Scrapsho Está Así que bueno Este año No me olvido De vosotras Y tengo cinco pulseras Para sortear Así que para sortearlas Va a ser un sorteo Muy fácil No voy a enrollarme Con el sorteo ¿Vale? Así que tenéis que dejar Aquí en los comentarios Que queréis una pulsera De Scrapsho Y solo con decirme Que participáis O queréis una pulsera De Scrapsho Ya entráis en el sorteo ¿Vale? Tenéis que dejar Un comentario Aquí en Youtube Si ya estáis suscritos Pues perfecto No lo voy a mirar Pero bueno Si os queréis suscribir Y demás Pues muchísimas gracias Y si queréis darle a me gusta Pues también perfecto ¿Vale? Así pues compartís el vídeo Y yo sé que os gusta Este tipo de cosas Y puede ser Que en otras ferias Pues me anime En sortear otras cositas Así que chicas Así que chicas Ya sabéis Para conseguir una de estas Pulseritas de Scrapsho Son cinco Así que solo habrán Cinco ganadoras O cinco ganadores ¿Vale? Ya sabéis que Tenéis que dejar Un comentario Por aquí abajo De que queréis Una pulsera Scrapsho Pues bueno Chicos y chicas Espero que os hayan gustado Las compritas Que he hecho En todos estos stands La verdad es que Había muchos stands más Habían cosas muy bonitas Pero claro El dinero no canta todo Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Deseis darle a me gusta Si me queréis dejar Un comentario Ya os he dicho antes Que para participar Y conseguir una de estas pulseras No tenéis que dejar El comentario Por aquí abajo Y si no te has suscrito ya Y no te quieres perder Ningún vídeo Te recomiendo Que te suscribas Pues bueno Chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau